Hemos pensado que el sábado había partido contra el Zaragoza, y no hacíamos más que hablar de la reforma de Zaragoza. ¿Tú estás viendo tu tecaña o está ahí centrado? Ah, bueno, nosotros evidentemente estamos centrados en lo que nos toca, que es el partido del sábado, que tenemos muchas ganas de que llegue ya para darle lo mejor de nosotros e intentar sacar los tres puntos, ¿no? Además, con un partido contra el Zaragoza nadie se despista, ¿no? Ni la afición, ni nadie, ¿no? No, parece que la gente lo tiene muy marcado, pero bueno, nosotros en ese sentido estamos tranquilos, es un partido más, un rival más, y vamos a poner todo en nuestra parte para conseguir los tres puntos, que es lo que necesitamos ahora mismo. ¿Te hace falta la máscara también o ya? ¿La olvidas para ser masivo? La máscara me parece que la voy a tener que llevar durante un tiempo, hasta que se haga el callo ahí en la nariz y me tocará llevarlo a unos partidos más. ¿Qué tal? ¿Te deja ver con la realidad o si miras para los lados o ves ahí fibra de vidrio o lo que sea eso? No, bueno, a ver, no es lo más cómodo del mundo para jugar, evidentemente, pero sí que me permite ver y en ese sentido no tengo ningún problema. Como te digo, no es lo mejor, no es la mejor sensación a la hora de jugar, pero bueno, en ese sentido estoy cómodo. Y con confianza, ¿no? Es decir, lo tuyo por lo menos no te veo ni con miedo de nada, si vas, vas y... No, sí, a ver, bueno, eso ya es un poco por mi forma de ser, no es como soy yo, que no sé ir a medias y en ese sentido pues siempre voy con todo, tenga máscara o no. Y además que te has aceptado en el 11, ¿no? ¿Se pone una máscara, se pone todo, solo lo que va a faltar? Sí, está claro. Yo cuando hablé con el Dr. Rino, ya le dije que mi intención, bueno, lo que quería yo, ¿no? Porque verdaderamente no sabía lo que iba a pasar. Yo le dije que no quería, que quería estar disponible para el siguiente fin de semana y bueno, por suerte me dijo que sí que con una máscara podría jugar y bueno, yo hice todo lo posible por estar disponible para el míster. ¿Hay muchas bromas y esas cosas con el que todas las máscaras tengo que aguantar o...? Alguna que otra al principio de semana, pero que si el cerro es para aquí, que si el cerro es para allá, pero nada. La afición ya ha demostrado que tiene ganas de partido después de dos partidos fuera, ¿no? Ya están las entradas agotadas y Martín y los futuros también tenéis ganas de volver a entrar. Sí, evidentemente, sobre todo por mi parte y por todo el equipo dar las gracias a la afición porque con todos los que se desplazaron otro día a Soria que fue un motivo y ahora pues acabando vendiendo todas las entradas pues dicen mucho de ellos, ¿no? Y esperemos que sigan así, animándonos como nos animan cada fin de semana que es lo que nos hace también estar ahí. Y lo de seguir la racha, difícil, ¿no? Cada vez más cerca, digamos, de romperse, ¿no? Dicen que cuanto más dura una racha más cerca se rompa, ¿no? Bueno, no sé ahí cómo puedo ir, pero nosotros pensamos en ganar este finde y en seguir siendo positivos con la mente cuesta en ganar el Zaragoza y luego en el siguiente partido y, bueno, ¿por qué no vamos a seguir la racha? ¿Habéis empezado a analizar aquí arriba? ¿Está algo fuerte? ¿Está algo fuera de casa? Sí, bueno, cada vez que empieza una semana nueva analizamos al Riva que nos toca y estamos ya, vamos, con la mirada puesta en ellos, analizando cómo trabaja, pero sobre todo centrándonos en nosotros, ¿no? Que creo que al final es lo que tenemos que hacer. Vale.